Un saludo a toda la comunidad de ferreidea.com. Bienvenidos a un nuevo vídeo. La turbina de Tesla fue inventada por Nikola Tesla en el año 1909. Es una categoría especial de turbinas que no tienen palas. A diferencia de otras turbinas como las de Kaplan, esta turbina tiene aplicaciones muy limitadas y muy específicas. Cabe destacar que debido a sus consideraciones de diseño, es una de las turbinas más versátiles. Su invención ha dado lugar a muchas aplicaciones de ingeniería importantes. La turbina de Tesla funciona según el principio del efecto de capa límite, donde debido al flujo del fluido, la turbina gira. La característica principal de esta turbina es que puede alcanzar una eficiencia de hasta el 80% y su rango de velocidad puede alcanzar hasta el nivel de 80.000 revoluciones por minuto para máquinas pequeñas. Un inciso, si te está gustando este vídeo y te está sirviendo de ayuda, suscríbete a nuestro canal y déjanos tu me gusta. Para ti es completamente gratuito y a nosotros nos ayudas a crecer. Además, si tienes una opinión o quieres compartir algo con nuestra comunidad, estaremos encantados de que dejes un comentario en este vídeo, para que así entre vosotros interactuéis y os ayudéis. Y ahora, sigue disfrutando de este vídeo. ¿Cómo funciona la turbina de Tesla? Las turbinas convencionales funcionan convirtiendo la energía cinética de un fluido en otra forma de energía. Por ejemplo, en una turbina eólica, el viento es el fluido que hace que las aspas del molino eólico giren. Las palas, a su vez, hacen girar un generador, que convierte la energía de rotación en electricidad. En la turbina de Tesla, los discos lisos giran para generar energía, a diferencia de las palas de la turbina eólica. Lo que hace que los discos giren es el intercambio de cantidad de movimiento entre el fluido y los discos. Una corriente de fluido como puede ser el aire o el agua se envía tangencialmente entre los discos. Las moléculas de fluido más cercanas al disco interactúan con las moléculas del metal, adhiriéndose a la superficie. Esto crea una capa teóricamente estacionaria llamada capa límite, que es el principio físico en el que se basa el funcionamiento de la turbina de Tesla. En práctica, la capa superior será ralentizada por las moléculas de la capa límite, y la tercera capa será ralentizada por la segunda capa y así sucesivamente. La cantidad de desaceleración disminuye de una capa a otra, por lo que las capas más cercanas a la placa son más lentas que las que están directamente entre las dos placas. Esto crea algo llamado flujo laminar, en el que el fluido fluye en capas paralelas sin turbulencias. El movimiento más rápido de las capas superiores contra el movimiento más lento de las capas inferiores crea un arrastre de las fuerzas del corte viscoso. Esto hace que las capas inferiores se arrastren junto con las capas superiores más rápidas, lo que finalmente hace que los discos giren. El fluido gira en espiral hacia el centro desde el borde exterior del disco, hasta los orificios de ventilación centrales. La turbina de Tesla, gracias a sus características que acabamos de mencionar, es muy útil en la generación de energía a partir de vapor geotérmico y gas industrial cargado de partículas. Otros usos potenciales incluyen bombas de sangre y turbinas eólicas. Problemas de la turbina de Tesla Aunque Tesla proyectó eficiencias de hasta el 97%, las eficiencias reportadas tienden a rondar el 40%. Warren Rice, profesor emérito de la Universidad Estatal de Arizona, ha realizado un extenso trabajo en la turbina de Tesla, y señaló varios problemas con la turbina. El primer problema es que para lograr una alta eficiencia del rotor, el número del caudal debe ser pequeño, lo que significa que se logra una alta eficiencia del rotor a expensas de usar una gran cantidad de discos, y por lo tanto se necesita un rotor físicamente grande. Además, con fluidos comunes, el espacio entre discos requerido es muy pequeño, lo que hace que los rotores de flujo laminar tiendan a ser grandes y pesados para una tasa de flujo prescrita. También afirmó que son pérdidas inherentes al flujo de fluido que entra y sale del rotor. Incluso si el rotor es completamente eficiente, las ineficiencias de entrada y salida del fluido podrían comprometer la eficiencia general de la turbina. Conclusiones A pesar de sus ineficiencias, la turbina de Tesla todavía tiene varias ventajas. Los costes de producción de los discos son mucho más bajos que los de las palas, y el diseño general es más simple y fácil de fabricar que una turbina convencional. Además, la turbina se puede usar para una variedad muy amplia de fluidos sin dañar mucho los discos. Estos fluidos incluyen mezclas con sólidos, líquidos y gases, así como fluidos viscosos, fluidos no viscosos y fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos. El flujo del fluido en la turbina también se puede invertir en una bomba, y los discos no sufren los problemas de cavitación que suelen tener las turbinas de palas convencionales. Si te ha gustado este vídeo, danos un me gusta y no olvides dejar un comentario para compartir tus preguntas y opiniones sobre este tema. No olvidéis visitar nuestra tienda online ferreidea.com para comprar aquello que necesitáis a los precios más económicos. Un saludo y nos vemos en el próximo vídeo.